Hola, si la promesa esencial de las religiones es que viviremos después de la muerte, que permaneceremos de alguna manera, la muerte misma es uno de los grandes negocios de la religión. El miedo a la muerte, el temor que tenemos, lógico, a dejar de ser, es, según algunos antropólogos, uno de los orígenes, uno de los motivos que da razón de ser a las creencias religiosas que se desarrollaron en la infancia de la humanidad. Junto con la explicación de los fenómenos naturales, de estas maravillas que el hombre, conforme despertaba su conciencia, descubría, la luna, el sol, el fuego, las tormentas, la posibilidad no de cazar el agua, las cosechas. Hubo también un momento en nuestra historia en que descubrimos, entendimos que moríamos, que la gente a nuestro alrededor podía morir y dejaba de ser quien habíamos conocido, ya no nos quería, ya no hablaba con nosotros, ya no participaba en las actividades comunitarias, sino que estaba allí, dejaba de respirar, dejaba de comer y de pronto, al paso de unos días, empezaba a tener transformaciones aterradoras, se descomponía, desprendía un aroma terrible y esa persona nunca volvía a ser parte de nuestra comunidad. Y al paso del tiempo entendimos que nosotros también, que cada uno de los vivientes iba eventualmente a morir y evidentemente el miedo a dejar de existir se hizo presente. Pero hay otro elemento que es por lo menos una posibilidad plausible. Los sueños siempre se han considerado, hasta que descubrimos lo que eran, que podíamos estudiarlos científicamente, los sueños se consideraban un fenómeno místico, un fenómeno religioso, un fenómeno de carácter esotérico. Y cuando se ve en sueños a alguien de nuestros seres queridos, la gente creía naturalmente que se había puesto en contacto con ellos, que había pasado a otro mundo, a otra realidad, a otra dimensión, a otro universo, que había rasgado el velo que separaba el mundo de los vivos que el de los muertos y había conseguido hablar con su tío, con su madre, con su padre, con sus hijos, con sus hermanos, con sus amigos muertos. Y la ensoñación misma se consideraba pues una demostración de que había una vida después de la muerte porque cuando nosotros dormíamos en la noche, ellos volvían a vivir y volvían a conversar con nosotros y volvían a estar con nosotros. Obviamente, tanto los sueños como los fenómenos naturales, eventualmente los conseguimos explicar a través de la razón, avanzamos, por lo menos lo planteamos con la aparición de la filosofía y lo empezamos a lograr hace apenas 400, 500 años con la aparición de la revolución científica. Pero el miedo a la muerte ha sido el ejemplo máximo de la venta que las religiones hacen de sus ideas. Morir bien después de vivir de acuerdo a los órdenes de la religión significa poder acceder a la gloria eterna, a la vida eterna en las mejores condiciones posibles porque nos ofrecen otra vida eterna que es la vida del sufrimiento eterno, de la muerte, del fuego, de la desolación, de la ruina, de la tristeza y del dolor permanente que es, por supuesto, la vida eterna en el infierno. Pero la muerte en sí, por el hecho mismo de ser uno de los elementos esenciales de la religión, se convierte en uno de los grandes negocios de la religión. Las reliquias, es decir, los trozos de cuerpos de santos muertos han sido tradicionalmente un gran negocio de todas las religiones. Los cuerpos o cosas que hayan tocado y que por lo tanto estén contagiadas por esta magia en la que se creen las religiones, el hecho de que un santo haya tocado algo le transmite santidad. Es una transmisión de poderes mágicos del santo hacia los objetos. Y esto ocurre desde la existencia de, por ejemplo, reliquias que son absurdas como una gota de la leche del pecho de María, una gota de leche que nadie puede explicar cómo habría permanecido desde que amamantó a Cristo, como hizo según la tradición, hasta nuestros días. La sangre de San Genaro, que es un compuesto químico que al agitarse se liquifica. El sayo de Mahoma, que se encontró en algún momento dado también. El diente de Buda, que los budistas adoran. De hecho, adoran dos o tres dientes distintos. Parece que Buda tenía muchos dientes grandes. La mano de Santa Teresa, que fue una de las estandartes de la dictadura franquista. La cabeza de Catalina de Siena, que ahí está exhibiéndose de una manera verdaderamente siniestra. O incluso en nuestros días, algunos trozos, algunas gotas de sangre de Juan Pablo II que recorren el mundo esparciendo su magia. Desde muy temprano en el desarrollo del cristianismo apareció la idea de enterrar de una manera correcta y en tierra consagrada. En tierra consagrada que los obispos determinaban cuál era el cementerio católico, que era una tierra especial porque la había bendecido y por lo tanto había que pagar una cuota adicional para ser enterrado allí. Porque, y esta creencia se desarrolló posteriormente, no se encuentra, por supuesto, en la Biblia. Si no te entierran en tierra consagrada, no importa lo bueno que hayas sido, no importa que te hayas confesado, que te hayas arrepentido al final de todas las atrocidades que cometiste en la vida, de todos modos irás al infierno. Entonces, el pago del final de la vida, esa cuota de salida, era la última para garantizar la entrada a la gloria. De hecho, el ritual, como lo contemplan los católicos, y buena parte de la iglesia cristiana, consta de tres elementos. Primero, la vigilia, el velatorio, esa noche que pasamos con los muertos recordándolos. Luego, la misa de funeral, que tiene un coste, por supuesto. Y finalmente, por supuesto, el enterramiento en tierra consagrada. Esto sin contar el momento previo a la muerte, que es uno de los sacramentos, que los curas también suelen cobrar, que es el de la extrema unción, que quiere decir untar en estado extremo, y se unta con unos aceites especiales que también son bendecidos y que se supone que abren la puerta al cielo o algo parecido. Hasta 1963, ni siquiera la iglesia católica permitía la cremación. Los cuerpos tenían que ser enterrados completos, entre otras causas, porque rechazaban la cremación de los romanos en los orígenes de la iglesia católica, pero también por la idea de la resurrección de la carne. Una de las promesas de la vida después de la muerte es la resurrección de la carne. Es decir, que los católicos no solo van a revivir después del juicio final en su personalidad, sino que revivirán en sus cuerpos. Y esto ha sido utilizado por muchos católicos fervientes creyentes para rechazar la donación de órganos, por ejemplo, porque consideran que entonces cuando el muerto vuelva en la resurrección de la carne, pues no va a tener corazón o no va a tener ojos para ver o no va a tener riñones porque los ha donado y, por lo tanto, insisten en que la persona se entierre íntegra, considerando que esto, en estos momentos, habiendo la posibilidad de trasplantes, puede ser incluso una irresponsabilidad moral humana. Pero finalmente, aunque la iglesia ha aceptado la cremación, decíamos desde 1963, hace pocos días el cura principal, el papa del progreso, cada día es más difícil vender a Francisco como el papa del progreso, pero todavía hay quien intenta hacerlo. Ha dictaminado que las cenizas de quien se ha cremado no pueden ser esparcidas en el viento, en el agua, en la tierra, no pueden ser guardadas en casa y, por supuesto, no pueden ser utilizadas para hacer joyas o recuerdos, que es una industria que recientemente se puede ver en algunos lugares, el hacer pequeñas cruces o pequeños relicarios con un poco de las cenizas de la persona fallecida. No, la iglesia dice ahora, el papa Francisco, un hombre moderno, progresista, y que comprende la realidad científica, o eso nos venden, ha dictaminado que no, que la persona, aunque sea cremada, debe ser enterrada, en tierra consagrada, pagando su cuota por estar en un lugar especial, o en las criptas de las iglesias, o en los distintos lugares donde está autorizado por la iglesia que uno se ha enterrado siempre pagando el gran negocio de la muerte. Está donde sabemos y por las evidencias que hemos podido reunir a lo largo de la historia humana, no hay ningún indicio de que haya una vida después de la muerte. Nadie ha podido demostrar que existe realmente esa vida después de la muerte, ni la de los católicos, ni la de los budistas uniéndose con el todo del universo, ni la de los griegos o los romanos que iban al Hades, o lo de los aztecas que iban al Mictlán. Nadie ha demostrado que exista una vida después de la vida. La muerte parece ser el regreso a la nada. No podemos imaginarla porque no podemos imaginar cómo éramos antes de nacer. Era la nada absoluta. Pero si es así, y así parece ser, y lo más probable es que sea así, nadie ha podido ni siquiera traer un poco de información de un supuesto mundo de los muertos, especialmente las personas que cobran por hablar con los muertos y por decir que los muertos les responden, quizás antes que pensar en la vida después de la muerte y en hacer el negocio de alguien con nuestra muerte, hay que pensar en la vida, en la vida, en ser lo mejores personas que podamos ser, en disfrutar al máximo, en vivir sin los miedos que nos regalan las religiones, no nos regalan, perdón, que nos venden las religiones, el vivir sin las angustias gratuitas de supersticiones que ya no corresponden a una humanidad que se mira de frente con el universo y garantizar que tengamos vida durante la vida. Si tenemos buena vida durante la vida, la vida después de la muerte, sea o no sea, debería importarnos bastante poco. ¿No cree usted? ¡Gracias por ver!